qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí cierra la fábrica de nissan un secreto a voces e inmediatamente todos son rasgares de vestiduras lamentos y gritos al cielo especialmente por políticos que de repente después de que durante años esa planta haya estado languideciendo y actualmente con una producción que no llegaba ni al 30 por ciento encuentren en un solo día la receta mágica la varita para que esa fábrica siga funcionando nacionalícese búsquese una marca china de vehículos eléctricos para fabricarlos dentro creemos una incipiente industria catalana de la automoción que supla la marcha de nissan etcétera 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 políticos hipócritas sinvergüenzas si realmente tenéis la fórmula mágica tenéis una varita que hacíais porque la teníais escondida irla repartiendo por todo el país e ir creando esas fábricas mágicas que van a hacer que en nuestro país no haya paro y haya muchísima prosperidad bueno al margen de ironías es evidente que la fábrica de nissan ni se ha cerrado de un día para otro ni es una cuestión que esté relacionada con la emergencia sanitaria que estamos viviendo es algo que viene de muy lejos de muchos años y es ahí a donde se puede criticar a los gestores a todos los gestores empezando por los sindicatos pasando por las administraciones locales el ayuntamiento de barcelona entre otros pasando por la generalitat de cataluña y pasando por supuesto también por el gobierno central todos en algún momento han quedado retratados en esta crisis de la planta de nissan que ha acabado desembocando en el cierre pero incluso así incluso teniendo en cuenta que esta fábrica tuvo su tope de producción en el año 2006 antes de la crisis y que después de eso ha ido poco a poco reduciendo su producción y también teniendo hitos en el camino nefastos mala suerte que ya no dependen directamente de lo que es la propia gestión de la fábrica como por ejemplo que apostara por un vehículo el pulsa que no ha triunfado en el mercado y además cuando el boom de nissan ha estado en los vehículos sub y especialmente en el cascay que no se fabricaba en españa hay que decir hay que resumir y hay que subrayar que independientemente de que las autoridades locales lo hubieran hecho bien o muy bien y cuando locales me refiero desde los sindicatos que tratan con la empresa hasta el gobierno central todo el abanico no dejo a nadie independientemente de que todos lo hubieran hecho muy bien es muy posible que no hubiera sido suficiente para salvar la planta salvamos por lo tanto a todos estos actores intermediarios de la culpabilidad no no les salvamos lo han hecho fatal y justamente porque todos lo han hecho mal desde los que están más cerca del lugar donde se aprietan las tuercas a los que están más lejos y toman las decisiones estratégicas del país tienen que ser conscientes de en qué han fallado para que en el futuro no metan la pata con el resto de fábricas que hay en españa que son importantes y que son productivas y potentes y están trabajando alto rendimiento estamos hablando de martorell estamos hablando de figueruelas estamos hablando de almusafes estamos hablando de vigo estamos hablando de valladolid además de toda la industria auxiliar que hay alrededor de ellas así que de si algo tiene que servir esta desgracia es justamente para que todo el mundo se dé cuenta que aquellas cosas que algunos tenían por seguras y por favor que nadie insulte a la inteligencia ni de los trabajadores ni de la ciudadanía es muy difícil a corto plazo tener a alguien que pueda ocupar esa instalación industrial nacionalícese vamos a ver a todas estas personas que lo dicen conocen la experiencia de santana motor aparejada y relacionada con suzuki en linares que quemó 600 millones de la junta de andalucía durante años para acabar terminando cerrada y con una imagen funesta como proyecto empresarial hay muchas cosas que cambiar y que hacer pero como digo lo más importante es que no se han hecho los deberes y ahora justamente el problema ya no es tanto que cierre nissan sino que no hay una alternativa de país al cierre de nissan eso es lo que realmente debería de preocuparnos e igualmente que debería de preocuparnos mucho más que es lo que va a ocurrir con esos 20.000 trabajadores que no están quemando contenedores ni neumáticos en la calle que pertenecen a la industria auxiliar que sirve a la fábrica de nissan que aunque suene muy duro a esos 3.000 3.500 trabajadores que se van a ir con unas indemnizaciones fabulosas a sus casas en relación a lo que van a conseguir los otros trabajadores que había y porque amigos por cada trabajador que hay dentro de la fábrica hay tres fuera la cosa son más de 20.000 trabajadores que también hay que atender no solamente a lo que estaban dentro de la fábrica nissan que por cierto también aprovecho para decir en el tono de los políticos diciendo buenos que les va a costar mucho más les costaba 300 millones de euros mantener la fábrica frente a los 900 casi mil que les va a costar cerrarla sí queridos amigos pero es que el mundo empresarial no va solo de contar cuánto dinero te tienes que gastar en un momento dado va de contar cuánto dinero seguirías perdiendo si mantienes esa fábrica para acabar cerrándola y acabar pagando esa cantidad o sea que las empresas miran un poco más allá de los políticos pero la cuestión como digo es que el cierre de nissan era inevitable y es que estamos hablando justamente de una empresa nissan que llevaba 100 años en españa pero que está enmarcada en un país que está en franca decadencia que es japón y eso la coyuntura de la industria del automóvil puede más que todo lo que se ha hecho mal en nissan que es mucho y muy importante así que por decirlo de alguna manera el cierre de esta fábrica era casi inevitable dicen fabrican coches eléctricos dentro de esa fábrica señores ya se estaban fabricando coches eléctricos la nv eléctrica pero es que los vehículos eléctricos hoy en día representan el 2% de las ventas a nivel global europeo aunque de aquí tres años puedan representar el 10% puede una industria de todo un continente sobrevivir con un 90% menos de las ventas de producto de lo que tenía antaño no hay que hacer una transición la cuestión es que lo venimos anunciando en los análisis de industria que hacemos en este canal esta crisis provocada por una cuestión sanitaria que ha pillado a todo el mundo a contrapié es una excusa perfecta ya no sólo para acelerar los cambios que la industria tenía que acometer para lo que les viene relacionado con la normativa sino además para hacer ajustes extra que son necesarios para acometer un futuro completamente incierto así que es un momento en el que hay una justificación muy grande en cuanto a pérdida de negocio en españa se han dejado de vender unos cuantos cientos de miles de coches en francia por ejemplo con macrón que vamos a ver en la segunda parte cifraban en 400.000 los vehículos que se han dejado de vender bueno pues es un momento de total ruptura de disrupción que pilla crisis sobre crisis y digo crisis sobre crisis porque en los últimos años en el último año tanto el grupo nissan como el grupo renault renault ha dado beneficios prácticamente a cero porque antes estaba facturando como beneficio cientos y miles de millones de euros y nissan declaró unas pérdidas en 2019 tremendas así que evidentemente nissan barcelona al 25 al 30% de la producción no era una fábrica sostenible y esto era un secreto a voces que iba a cerrar y lo que se ha hecho es mantenerle con el respirador artificial el máximo de tiempo posible como digo en lugar de buscar una alternativa sostenible tanto para los trabajadores que hay ahí dentro como para los que hay fuera como para los que vendrán pero para entender bien qué es lo que está pasando en la industria y qué es lo que va a venir y por qué las fábricas españolas corren peligro por muy productivas que sean ahora os acordáis cuando hablábamos de los peligros que corre sea dentro del grupo volkswagen y que no se diera nada por supuesto es que lo primero que hay que tener muy importante por aprender es que la industria del automóvil estaba rozando los 100 millones de vehículos producidos en todo el mundo hace dos años y ahora ese objetivo se ha quedado ya bastante largo y con la crisis sanitaria todavía pero es que estábamos llegando al pico de la producción de automóviles hay una serie de cambios que vienen muchos de ellos acelerados y provocados por una normativa europea que se quiere disparar en el pie y justamente ahora los políticos europeos están dando cuenta y os voy a contar en la segunda parte del vídeo cómo quieren resolverlo justamente por todo esto la industria del automóvil está entrando en un periodo de crisis en lo que se refiere a las inversiones y a la organización de sus centros de producción que justamente es lo que estamos viendo ahora acelerado por la crisis sanitaria simplemente la crisis sanitaria lo ha acelerado no es la consecuencia de que ahora se tenga que cerrar esto viene de más allá pero para entender bien lo que viene y cómo lo van a cometer otros países y cómo España tiene que estar muy atenta y tiene que cambiar completamente permitidme que entremos en la segunda parte y analicemos qué es lo que está pasando y qué es lo que viene de la france la première nation productrice de vehículos propres en europe en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques hybrides rechargeables ou hybrides et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle c'est tout le sens du plan de soutien et de relance décidé avec l'ensemble justement de la plateforme automobile que je souhaite vous présenter aujourd'hui un plan historique face a une situation historique et terriblement difficile que notre pays va avoir à affronté ahí lo tenéis un plan para el automóvil écologique competitif français se le entiende muy bien a macron acaba de anunciar un plan en el que van a invertir redondeando 9000 millones de euros tanto para salir de la coyuntura que él habla que es muy difícil y muy importante ahora mismo con lo que ha ocurrido y la paralización de la industria pero lo más importante es que moviliza hasta 8000 millones de euros de recursos para desarrollar un proyecto de reindustrialización del país en lo que se refiere a la industria del automóvil basado en automóviles limpios dice directamente y eso aplica a híbridos híbridos enchufables y vehículos eléctricos en francia además como veis el asunto nacional no tiene ningún tipo de problema puesta en escena perfecta dentro de una fábrica en este caso de valeo con unos empleados detrás y un robot trabajando y es que la unión europea habla ya sin tapujos justamente promovida y movido por francia y por alemania de una nueva economía en la que lo que va a primar sobre todo en lo que se refiere a la inversión pública son aquellas industrias del mundo de la ecología y francia con este posicionamiento lo que busca son dos cosas intentar levantar como se diría vulgarmente la moral de la tropa en un momento en el que estamos en una situación muy delicada por la crisis económica pero además dar el doble salto mortal y diciendo vamos a poner mucho dinero para que además el vehículo del futuro el vehículo autónomo el vehículo conectado y el vehículo propulsado por energías alternativas o por la electricidad se va a fabricar en nuestro país y nuestro objetivo directamente es que francia sea el líder europeo en la fabricación de automóviles eléctricos eso implica que los automóviles eléctricos lógicamente se fabrican aquí macrón en un momento dado de su alocución habla de un green new deal es decir un nuevo acuerdo un nuevo pacto europeo en el que el crecimiento económico el futuro de nuestra economía la inversión de los estados se haga en economía verde y por eso precisamente también porque la unión europea se ha puesto unos objetivos salva planeta que aplican solamente a nuestro territorio aunque realmente para salvar al planeta todo el planeta tendría que participar de él es una contradicción importante pero no tiene vuelta atrás en este green new deal se ha decidido que la mayor parte de los automóviles tienen que ser electrificados porque es la única tecnología que hay hoy en día disponible para llegar a los objetivos de emisiones por vehículo que está marcando la unión así que el mercado que más tiene que crecer en el futuro es el mercado de la fabricación de vehículos híbridos enchufables y eléctricos y en más corto plazo también los vehículos híbridos que está haciendo el señor macrón bueno tanto psa como renault tienen participación del estado francés debido a las pérdidas que tiene el grupo renault va a recibir 5.000 millones de euros del estado francés para reorganizarse y además como habéis visto macrón va a poner encima de la mesa 9.000 millones de euros 8.000 para un plan de inversiones a medio y largo plazo mil millones de euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria en total casi 10.000 millones de euros más préstamos blandos para las empresas y lógicamente está pidiendo algo a cambio y qué pide a cambio pues que francia sea líder sea un auténtico polo de producción de vehículos eléctricos que son como digo el mercado eléctricos y electrificados que más tiene que crecer en los próximos años y con eso por supuesto ya lo habéis visto en el cartelito industria del automóvil francesa es una práctica también y es una característica de los tiempos que vivimos después de estas crisis provocadas por la crisis sanitaria que nos demuestran que íbamos hacia una globalización tóxica para los estados repliegue y un poquito de nacionalismo metido gotitas de nacionalismo metido en la política para que los ciudadanos sientan que sus políticos están haciendo algo para ellos frente a las deslocalizaciones masivas así que para francia la joya de la corona el vehículo eléctrico los coches eléctricos se fabrican aquí y si se fabrican aquí yo te doy dinero y te doy dinero entre otras cosas además porque yo participo de estas empresas y soy el primero que no desea para nada que estas empresas quiebren así que psa y el grupo renault que es tanto decir como prácticamente la mitad de la industria europea del automóvil se van a beneficiar de unos planes en los que se va a incentivar no solamente la producción de vehículos eléctricos en ese país sino también lo que es el desarrollo de las baterías que es lo más importante de todo y es lo que nos tiene realmente que preocupar quién va a fabricar y quién va a desarrollar las fábricas de baterías en europa y tenéis que saber que hay un acuerdo el eje franco-alemán al que macrón se refiere en ese vídeo que francia y alemania quieren liderar el desarrollo de fábricas de celdas de energía que al final se convierten todas juntas en baterías de coches quieren ser ellos los que desarrollen los que lideren este cambio para que europa no dependa de asia y para eso como digo los dos países más importantes de europa se están aliando la gran cuestión es la pregunta es ya nosotros que nos queda de todo esto cómo vamos a poder participar en españa de todo esto no podemos no tenemos ningún tipo de centro tecnológico ni ningún conocimiento ni nada relacionado que nos permita pensar que vamos a ser un polo de desarrollo tecnológico de sistemas de energías alternativas así que si no espabilamos y si no mantenemos cuáles son los puntos fuertes de nuestra industria que es la competitividad la relación entre las capacidades los trabajadores y su coste que es lo que nos ha traído hasta aquí si no le vamos añadiendo valores añadidos a eso que es lo que nos ha traído hasta aquí insisto poco a poco vamos a ir viendo cómo se van perdiendo las fábricas si os fijáis es de cajón lo que ha hecho la alianza renault nissan renault nissan mitsubishi además desprovista ya del liderazgo de carlos gonz que ha traído que me ha caído en desgracia en una especie de venganza de japón respecto a cómo estaba llevando la gestión de la alianza renault bueno pues gonz es digamos el directivo el ejemplo el paradigma del directivo que hace crecer a la industria del automóvil que lo que busca es volumen que es lo que se busca caído ya en desgracia gonz hacer que los grupos sean rentables no tanto por volumen por cantidad sino por rentabilidad por unidad fabricada y para eso lo que hace el grupo es replegarse reducir muchísimo costes hasta un 40% de reducción de costes cuáles son los mercados más fuertes de cada empresa del grupo vamos a mantenerlos y a potenciarlos mitsubishi es fuerte en asia y oceanía en que es fuerte mitsubishi en la fabricación de híbridos enchufables con el outlander vamos a mantenerlo y vamos a potenciarlo nissan en que es fuerte nissan tiene una cuota de mercado todavía importante en eeuu y en japón a donde tiene mucha cuota de mercado y es una de las empresas japonesas por proximidad geográfica que más cerca está de china nissan se centra en china pero evidentemente en europa tiene cosas muy importantes nissan es líder en segmentos de mercado por ejemplo el segmento c de los subs donde está el cascay cómo va a renunciar nissan a esa cuota esa parte del pastel que domina perfectamente a dónde se fabrica el cascay se fabrica en sanderland en inglaterra que nadie le quiera buscar los tres pies al gato por supuesto que inglaterra se habrá vestido de gala se habrá pintado con sus mejores pinturas y le habrá puesto la mejor mesa y mantel a los japoneses para convencerles de que están en de que sigan en sanderland en inglaterra pero no hay que buscarle los tres pies al gato es allí donde se está fabricando el coche exitoso y es allí donde las cosas funcionan bien no así en barcelona y en indonesia no solamente en barcelona en la que cierra también cierra indonesia pero en todo caso sepáis que renault nada menos que va a despedir a 15.000 empleados dentro del grupo dentro de francia van a cerrar tres fábricas entonces lógicamente todas estas ayudas que necesita del estado renault tienen que ser a cambio de algo que les pide macrón que se queden a fabricar en francia que fabriquen más en fábrica que compensen como les pide que compensen fabricando los coches que más van a crecer en el mercado en los próximos años pero de aquí queridos amigos que los vehículos eléctricos simplifican mucho la fabricación del producto este aquí queridos amigos que de repente una fábrica tan buena como una fábrica de caja de cambios que en españa tenemos varias entre ellas por ejemplo la de renault de sevilla estamos hablando de cada vez más vehículos híbridos avanzados con sistemas de gestión de la energía más potentes híbridos enchufables e eléctricos las cajas de cambio queridos amigos tienen un recorrido bastante corto si queremos hacer crecer y hacer sostenible una industria de cajas de cambio a lo mejor merece más la pena invertir en sistemas de gestión de la energía para vehículos híbridos y en motores eléctricos de cara al futuro es un solo ejemplo con esto quiero decir que no solamente nuestras industrias van a sufrir sino que van a sufrir también mucho todas las industrias auxiliares que están aparejadas a una fabricación de coches tradicional y convencional el vehículo término convencional que dicho sea de paso queridos amigos no se va a dejar de vender de aquí a un día para el otro en este plan maestro de macrón hay un gran agujero hay un gran problema que es el salto desde el momento en el que estamos ahora hasta el momento en el que la mayoría de las personas vayamos con vehículos eléctricos francia es un país que es líder europeo en tasa de porcentaje de vehículos eléctricos vendidos francia tiene una ventaja competitiva muy grande en cuanto a emisiones por el hecho de que la mayor parte de su energía eléctrica proviene de la industria nuclear que se contabiliza como cero emisiones de co2 y por lo tanto francia es un país que está extremadamente preparado mucho más que el resto de su entorno incluida alemania para apostar por el vehículo eléctrico coste de trabajador barra producción somos competitivos hasta aquí pero necesitamos empezar a añadirles más valores añadidos y justamente porque hemos sido un país muy productor de automóviles en el pasado somos el mayor productor segundo mayor productor de automóviles de europa tenemos una industria auxiliar extremadamente potente que se ha hecho muy grande que se ha hecho adulta y es una industria que puede seguir teniendo mucho peso y va a seguir teniendo mucho peso porque el que fabrica asientos el que fabrica componentes de la carrocería el que fabrica determinados componentes que llevan todos los coches van a seguir necesitándose pero en todos aquellos componentes relacionados con automóviles electrificados que dejan de fabricarse por un coche eléctrico tiene entre 15 y 20% menos de piezas que un vehículo térmico nuestra industria va a sufrir mucho si no encontramos una alternativa a todo esto así que en termino esta parte esta segunda parte como empecé si no espabilamos esto de nissan no va a ser lo primero que va a ocurrir en este país este asunto justamente lo que no quiero es ser como los políticos soltar aquí tres ideas rápido y hasta el problema solucionado así que os parece este new deal español del que hablo lo desarrollamos completamente en un próximo vídeo de acuerdo nada más queridos amigos espero que todo este análisis os haya parecido interesante y si os parece lo complementamos con otros vídeos ya publicados en el canal que espero que sean del mismo interés hasta luego y muchísimas gracias adiós